¿Qué es el parque de autos? Los monopostos, que el otro día ya fueron más de 10, y la monomarca Chevette también, se van a sumar unos 4 o 5 autos más nuevos, y después la turismo nacional, la turismo libre, esta turismo que tenemos nosotros distinta, que bueno, también está confirmando que van a venir más autos. Había que comenzar, había que arrancar, y bueno, se arrancó con un fin de semana difícil aquel, porque era justo el Día de la Madre, pero bueno, este fin de semana, Dios quiera que Uruguay clasifique, y bueno, tendremos ese tema también de Uruguay, pero bueno, con todo vamos a arrancar temprano, esa es la idea, temprano, para que justamente culminemos temprano en la tarde las carreras. Y bueno, como te decía, monopostos, los Super Chevette y la categoría del turismo nacional. Bien, ¿el precio de la entrada? Como siempre, 200 pesos el precio de la entrada, creo que es algo muy accesible para el espectáculo que se brinda, donde vienen pilotos de todo el país, que eso hay que destacar, no es solo gente de Atacuarembó, sino acá está viniendo gente de Montevideo, de Maldonado, de Melo, y de los países vecinos también, porque la gente de Brasil está viniendo a competir acá, Atacuarembó. Bien, comentanos detalles, ¿se efectuaron reformas en la pista? ¿Qué nos podés comentar en relación al trazado? Sí, o sea, carrera a carrera se viene haciendo cosas y mejorando el autódromo, que es pintando, arreglando los boxes, arreglando la parte de la torre para las transmisiones. Digo, carrera a carrera es un costo importante, armar el espectáculo, que eso la gente a veces no lo entiende, no lo sabe cuando te preguntan lo de la entrada, pero si tuvieran un poco de idea de lo que vale todo, la infraestructura de gente que trabaja, toda la parte de trofeo, de ambulancia, bombero, seguro. O sea, el costo de la carrera es muy alto y bueno, entonces a veces no sobra nada y no podemos volcarlo nada, pero cualquier poco de plata que sobra, siempre se está volcando la pista para mejorarla y con el proyecto de que si quiera Dios que lo podamos alargar, que es el objetivo más grande que tenemos nosotros, que se cumpla eso del alargue de la pista que va a quedar hermoso, porque un autódromo en el medio del país, con las dimensiones más grandes, sin duda que va a ser un éxito. Y para traer otras categorías, sin duda, y ahora próximamente el 28, no, el 25 me parece que es, si no mal recuerdo la fecha, ya tenemos la primera de karting, que es otra cosa que luego vamos a promocionar, la primera fecha de karting, donde viene también piloto de todo el país a competir acá. Bien, vamos a repasar la invitación para este domingo, ¿a partir de qué hora? A partir de las 9 horas ya están los autos en pista, porque ya hay pruebas de tandas libres y a partir de las 9 horas en delante no se para porque es una tras de otra, es otra cosa, con 3 categorías no parás, con tandas libres, clasificación y series de las 3 categorías, así que bueno, los esperamos todo el domingo en el Parque Valle.